Tizam, infusiones de origen. Muy buenos días, a continuación les presento el resumen informativo, una colaboración de En la Mira TV y periódico El Vigía con las noticias más relevantes de la edición impresa de hoy, jueves 7 de marzo. Con una apertura del 80%, anoche fue reabierto gran parte del bulevar costero, luego de intensos trabajos de limpieza por parte de personal contratado por los organizadores de Carnaval Ensenada 2019. Rodolfo Lizárraga, director general del comité organizador, aseguró que la limpieza y reapertura de la vialidad costera ocurrió en tiempo récord, aun cuando se había informado que la apertura de carriles sería hasta este jueves por la mañana. Además, comentó que en la zona frente al exhotel Riviera, donde están instalados los juegos mecánicos, quedará abierta hasta hoy por la tarde. Sin embargo, se realiza un operativo para que la vialidad de sur a norte sea en doble sentido. Para disminuir la alta incidencia de robos en domicilio, comercio y de vehículo que se registran en la Colonia Independencia y zonas aledañas, la Procuraduría General de Justicia del Estado instaló una caseta móvil de policía. Respecto a esto, el subprocurador de zona Ensenada, Cristian Colosio Lule, informó que en el módulo instalado en la calle 6 de noviembre entre Avenida Jiménez y Nicolás Bravo, se atenderán las denuncias o reportes las 24 horas con la participación de elementos de la Policía Ministerial del Estado. Como resultado del operativo realizado con motivo de la edición 101 del Carnaval Ensenada, agentes municipales detuvieron a 570 personas por cometer faltas administrativas y a 5 por presunta posesión de drogas. De este total, las 5 personas detenidas fueron puestas a disposición de la Procuraduría General de Justicia del Estado por delito de presunta posesión de sustancias prohibidas, al parecer metanfetaminas y marihuana. Muchas gracias por seguirnos, les deseamos un buen día y los invitamos a leer la información completa de esta y otras noticias en la edición impresa de Periódico El Vigía y a seguir el resto de nuestra programación por medio de nuestras redes sociales, buscándonos en Facebook como en La Mira TV.